¡Suscríbete al canal! Mi noche fue más que un trompo bailé y perdí casi un kilo Bailé con chicas que estaban muy bien que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Como palomas a mi alrededor las vi revolotear Aquella noche yo fui el cazador y el amor el palomar Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada El caso fue que las hipnoticé con sólo una mirada Y que iba a hacer me dejaba querer y seguía en todo Si bien después con los años de un juez las miré de reojo Bailé con chicas que estaban muy bien que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Ya son las tres, estoy solo en el bar, camarero, otro whisky Abre el favor, quiero continuar aunque yo no estoy triste Quiero otra vez poder fabricar los más bellos ensueños Puedo pagar un obrero, yo soy, otra copa y me marcho Bailé con chicas que estaban muy bien que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien que aún no le ponen mal